Umbral es una exposición de arte contemporáneo cubano, pero también es un espacio para tratar de entender Cuba. Cuba en su complejidad se escapa a muchos extranjeros, a muchas personas en el mundo, por lo cual hemos querido generar este espacio previo donde cada uno de los artistas desde el poder que tiene explique o muestre alguna de las aristas del país en los últimos años. Es un espacio que no está pensado desde la excepción, sino justamente desde la permeabilidad, desde la confluencia de relaciones. Es un espacio introductorio, un espacio precario y una especie de semilla para próximas exposiciones que también deberán llamarse Umbral y que configurará una especie de serie sobre lo que es Cuba. En este sentido es como un ensayo también de país y un espacio de poder, porque las nociones del arte que se manejan desde los diferentes participantes los constituyen a ellos para mirar el poder y para tratar de generar un espacio de resistencia frente a él. Entonces es todo eso al mismo tiempo, es resistencia, es tratar de reflexionar qué cosa es la frontera, dónde empieza Cuba y dónde termina, qué cosa es estar a salvo en Cuba hoy. Es como una especie de poder pequeño, pero compartido, que se pone frente a un poder grande, pero que no es eterno. Por tanto, es un espacio de esperanza. Muchos de los artistas que están en la exposición han estado en peligro en los últimos tiempos, dos de ellos siguen presos. Y en mi caso, que soy una de las curadoras, pues me encuentro un espacio también liminal. No puedo regresar a Cuba ahora mismo, estoy en Estados Unidos sin la posibilidad de llegar allá por el momento. Entonces es como una especie de muestra al mundo de en qué lugar nos encontramos los cubanos, en un estado de desamparo, pero no en un estado de desesperanza, sino que desde ese desamparo mismo, de esas cosas pequeñas, se puede generar un nuevo país, aunque sea imaginándolo. Gracias por ver el video.